Hola, soy Mike. Soy Darcy. Recibimos a una gata, Sweet Pea, que no es nada dulce. Soy trabajadora social y tenía una clienta a la que iban a desalojar de su apartamento. Nos enteramos de la gata y fuimos a rescatarla. Pensamos que recibíamos una gata adoptable, pero no fue así. ¡Au! Recibimos a unos 12 gatos por una semana hasta que alguien los adoptara. Cuando vi cómo era Sweet Pea, me di cuenta de que sería un problema. Ella ataca a la gente. Le cisea y cuando cisea, escupe. Salta. Le tiene miedo a todo el mundo. En las primeras semanas, lo único que hacía era esconderse debajo de una manta y saltar cuando alguien hacía ruido. ¡Por favor! Gata loca. Hola, Sweet Pea. Fui a ver a la gata y estaba debajo de las sábanas. ¡Oh! ¡Wow! Un poco de comida para la gata callejera. Probé con la comida. Puse una cuchara que se puede extender hacia un lugar donde no vean mis manos y puse atún en la punta. Dejé que el olor le llegara. Quizás su deseo de comer fuera más fuerte que el increíble miedo que tenía. ¿Quieres comer? Lo que no hay que hacer es dejarla sin ninguna protección. No quería mover las mantas porque son su único refugio y para un gato callejero no tener dónde escapar ni dónde esconderse es garantía de que pasará algo malo. ¿Atún? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Acá! ¡Ah! Aquí, aquí, mira. Es comida, es comida, es comida. ¡Ah! Era complicado. Era muy complicado lo de Sweet Pea. Así que decidí ponerme a su nivel y tener contacto visual haciendo un pequeño parpadeo. No quiero asustarte. Solo quiero verte, amiguita. Hola. ¿Qué es eso? Lo sé, es una cámara. Hay muchas cosas que no hice. No le mostré las manos porque sabía que era demasiado para ella y luego empecé a parpadearle. La idea es que cerrar los ojos ante un animal agresivo es señal de mucha confianza. Es mi última oportunidad. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué voy a hacer contigo? Ah, hola. Bien, quiero empezar con esto. Cuando estuve con ella era una gata callejera. Así que quiero tratarla así y quiero que hagamos un esfuerzo para domesticar a una gata callejera y veamos qué logramos. Es un caso muy complicado. Los padres de acogida tienen muchos gatos que socializar y hace falta mucho tiempo para hacer que un gato callejero llegue al punto de poder convivir con una familia. Pero quiero trabajar para lograrlo porque Darcy y Mike necesitan una esperanza. Así que al menos intentémoslo. Lo que quiero que hagan es usar lo básico del condicionamiento operante. Denle golosinas, pero solo cuando lo merezca. Toque golosina. Ya está. Quiero desensibilizarla un poco para que ella sepa que cuando le hablen la van a tocar y le van a dar una golosina. Darcy, por lo que me cuentas, eres la que más le teme a la gata. Y eso explica por qué te cuesta tener la misma conexión con Sweet Pea que tiene Mike. Entonces, lo que vas a hacer, Darcy, es entrar al cuarto y leer en voz alta. La idea es que mantengas las manos alejadas de ella y mientras tanto quiero que ella pueda aceptarte y saber que no eres una amenaza. Como no la trataban como un miembro de la familia, nunca vivió como mascota. Y tenemos que ver si puede hacerlo. Ok. ¿Ok? Sí. Estoy en Nueva York y voy a encontrarme con Mikey Darcy, dos padres de acogida excelentes que hace unos meses recibieron una gata llamada Sweet Pea que vino de una situación muy grave de acumulación. Y ese trauma afectó a todo su comportamiento que tiende a ser muy antisocial y a menudo violento. Así que iré a su casa y decidiré si Sweet Pea tiene su futuro con Mikey Darcy o con cualquiera. La última vez que vine fuimos muy claros sobre las opciones que había que elegir para Sweet Pea. Echemos un vistazo a su video de tareas. Ah, mírenla. Sí, mira eso. Miren a Sweet Pea actuando como una gata. Esto es fantástico. Hasta ahora todo lo que veo es el lenguaje corporal de un gato doméstico. Mírate, Darcy. Eso es increíble. Vi a Sweet Pea actuar como un gato doméstico normal y verla así fue glorioso. Salió de la habitación, fue al pasillo con mucha confianza. Sweet Pea mostró una voluntad increíble de superar desafíos. Y eso es muy importante, era lo que quería ver. ¿Tu relación con ella ha cambiado de alguna manera? Sí, estoy menos a la defensiva. No puedo acariciarla, pero ella me acaricia. Sí, ella se te acerca, te cabecea, se frota. Darcy es fantástico. Muy bien, su tarea está muy bien, todo lo que dicen suena positivo y este video es una prueba contundente, pero necesito verla con ustedes. No en video, sino en persona. Ok. Al ver la tarea en video, me alegre mucho, pero no me convenceré hasta no ver a Sweet Pea salir de la habitación al pasillo y ocupar todo ese espacio conmigo presente. Lo que quiero hacer es que entren al cuarto y yo solo voy a sentarme en el pasillo y luego el objetivo será tratar de guiarla hacia el pasillo. Y si podemos sacarla a este pasillo, me convenceré por completo de que ya está bien. Ok. Sweet Pea. Vamos, cariño. Hola. Hola. Hola, muy bien. Vamos, cariño. Vamos, amiguita. Eso es. Voy a darte esto, vamos. Sweet Pea. Está bien, cariño. Vamos, Sweet Pea. Vamos. Parece que supiera qué pasa. Mike y Darcy usaron juguetes, usaron golosinas, trataron de atraer a Sweet Pea a la puerta y ella no salía. Apenas diera vuelta a la esquina, iba a verme a mí. El hecho de que confíen en Mike y Darcy ahora es muy alentador, pero hay mucho que trabajar con esta gata. con esta gata. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!